hola yo soy maria este es mi canal y en este vídeo les va a enseñar unos tips para tejer a mí siempre me gusta mucho ver estos vídeos porque aprendo demasiado entonces quise hacer uno para ustedes para enseñarles lo que he aprendido estos días cosas nuevas entonces vamos a hacer una muestrica que va a ser un como un rectangulito vamos a empezar con un nudo deslizado y lo primero que vamos a aprender a hacer es una cadeneta pues una vuelta de inicio sin cadeneta no vamos a hacer cadeneta sino que simplemente vamos a hacer dos cadenetas solamente y en la primera vamos a entrar con la aguja traemos el hilo cogemos hilo y pasamos una y cogemos hilo y pasamos dos y así vamos a hacer como un medio punto en el aire sin cadeneta de inicio entonces miren se entra en el tejido se trae el hilo ya quedas con dos ojales y luego coges el hilo y pasas uno y coges el hilo y pasas dos es súper bacano yo dice esta es la técnica que uso para hacer el cardigan de taylor swift que acá les voy a dejar la tarjeta por si lo quieren ir a ver es demasiado lindo y es una técnica muy bacana porque la pueden utilizar simulando medio punto como estoy haciendo yo o también simulando punto alto simulando punto bajo o sea ya como ustedes quieran entonces acá simplemente voy a terminar como de hacer la cadeneta para que me quede pues larguita entonces miren cómo se hace es súper fácil la parte de abajo o sea como que uno está tejiendo al revés uno teje sobre la parte de abajo y lo que le queda a uno abajo es la parte de arriba del tejido ahorita van a ver entonces simplemente se voltea la cadena se voltea el tejido y en donde están las dos barriguitas voy a hacer una cadeneta al aire para subir y me voy a empezar a devolver en punto medio un punto en cada puntico entonces ahí pueden ver que la cadeneta de abajo me hizo como un medio punto y ya yo estoy siguiendo mi tejido normal ustedes esto lo pueden aplicar en lo que ustedes quieran pueden así empezar cualquier tejido sirve para cardigan sacos cobijas tops lo que ustedes quieran y le da un acabado súper organizado al inicio queda como muy muy organizadito entonces miren cómo queda de lindo bueno acá lo que vamos a aprender a hacer es un palote en el aire entonces vamos a hacer una cadeneta al aire para volver a la vuelta y miren que estoy corriendo el hilo para que me quede el tamaño del palote voy a tener muy bien el hilo en la aguja voy a pasar la aguja por debajo del hilo y con el dedo la voy a tener no puedo soltar el hilo y voy a entrar al tejido voy a traer el hilo y ahí estoy simulando un palote entonces miren que quedé con los tres ojales en la aguja y ahí simplemente cojo hilo y paso dos cojo hilo y paso dos es súper fácil lo voy a repetir lo voy a desbaratar para que lo podamos volver a ver pero es muy fácil simplemente es como de cogerle el tiro pero simplemente se estira el hilo para que quede el tamaño de un palote se coge súper bien si se suelta no funciona tienes que apretar con el dedo el hilo en la aguja lo volteas sobre sí mismo entras al tejido traes el hilo y ahí cojo paso dos cojo paso dos como en un punto alto normal es súper súper bacano y hace mucho la diferencia cuando uno va a subir en vez de se reemplaza como por las tres cadenetas al aire no se hacen las tres cadenetas al aire sino que se hace este palote que es como en el aire y es súper bacano entonces acá simplemente estoy completando la vuelta con puntos altos normales yo esta muestrica pues la estoy haciendo pues como un rectangulito que no va a servir pues como para nada pero ustedes pueden ensayar esta técnica en como ustedes quieran o sea con el proyecto que ustedes estén haciendo esto les va a funcionar miren como va quedando mi proyectico y ya lo que vamos a hacer es como cambiar de hilo sin un nudo yo en el primer video que hice de tips para tejer les enseñé a hacer el nudo invisible que es como un nudo cirujano pero acá lo que vamos a ver es sin nudo entonces miren supongamos que se me acabó el ovillo y ya voy a entrar con otro ovillo diferente entonces traigo el hilo y simplemente hago la mitad del nudo que estoy haciendo y lo termino de pasar así como si no estuviera cambiando de color es súper 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 interesante esto porque no quedan nudos en el tejido y eso no se nota simplemente las dos pues los dos hilos que te quedaron aparte el viejo y el nuevo vas a tejer vas a seguir tejiendo con ellos ahí o sea vas a tejer por encima de ellos ahí como pueden ver simplemente se hacen dos o tres puntos como para que ya quede el hilo bien asegurado y acá simplemente volteo el tejido y lo voy a cortar yo pues me compré esta cosa para que porque todo el mundo tenía ese y que era súper bacana y la odio y me aterra creo que no la sé usar entonces vamos a seguir con nuestro medio punto normal y miren que no se nota o sea no se nota cuando a ustedes se les acabe el ovillo y estén tejiendo hagan eso simplemente hacen como la mitad del punto si sea un palote si sea un medio punto lo que sea y lo terminan con el otro hilo y va a quedar perfecto súper bacano entonces bueno acá vamos a hacer una cadeneta al aire para voltear otra vez el tejido y vamos a hacer la otra cosita que les voy a enseñar que es hacer moritas para decorar sus tejidos súper bacano entonces vamos a dejar una cadeneta ahí como pudieron ver y vamos a hacer cinco palotes en la cadeneta que sigue y vamos a hacer los cinco palotes pueden ser más pero a mí me parece que de cinco queda perfecto es súper lindo como para rematar tejidos cuando ya tengamos los cinco palotes no vamos a entrar pues vamos a cerrar la morita y no vamos a entrar en la cadeneta que sigue sino en la que sigue vamos a dejar una cadeneta y luego vamos a entrar y vamos a asegurar la morita con un punto deslizado para que el punto no haga bulto y ya quede súper plano ahí y la mora quede súper marcada y lo vamos a repetir dejamos una cadeneta abajo y vamos a hacer el punto alto en la cadeneta que sigue pues son cinco puntos altos, cinco, no uno solo, cinco y después de que haga cinco cierras la morita dejando una cadeneta abajo con un punto deslizado entonces mira dejo ese hueco y en la que sigue voy a hacer el punto deslizado y ya así quedan las moritas ahí ya hice la tercera queda súper súper bacano entonces les voy a mostrar otra manera de hacer moritas que es un poquito más sutil y dependiendo del proyecto o el efecto que ustedes quieran usen la que quieran entonces en la primera cadeneta vamos a hacer un punto bajo y un medio punto en la misma cadeneta en la cadeneta que sigue vamos a hacer un palote ahí como pueden ver como ese es el inicio del cuadrito es como medio raro pero uno siempre encuentra entonces después del palote seguimos al siguiente punto y nos vamos a devolver hacemos como el medio punto y el punto bajo entonces no cojo sino que punto bajo eso entonces miren ahí ya queda como una medio morita y la cerramos con un punto deslizado en la cadeneta que sigue entonces miren que queda una morita súper sutil y ahí volvemos a empezar en la cadeneta que sigue punto bajo luego medio punto en la cadeneta que sigue palote en la que sigue medio punto y punto bajo y ya luego se cierra con un punto deslizado y queda listo nuestra segunda morita y así se va haciendo alrededor del tejido sirve como para que los tops abajo queden como súper organizados las cobijas ya como lo que ustedes quieran entonces ahí ya voy a hacer la última morita y bueno me quedo mi muestra me quedo mi cuadrito súper lindo a mí me parece que son me encanta ver estos videos porque aprendo cosas nuevas así no sea como un proyecto pero simplemente espero que les haya gustado es un video sencillo pero súper útil les dejo otro video en mi canal para que se suscriban no olviden compartir este video seguirme en instagram y bueno chao y bueno chao